Luego del anuncio de obligatoriedad del registro de mascotas en Aguascalientes, no habrá cobros por tal concepto, según el reglamento de la Ley de Protección a los Animales. No, claro que no, en ninguna forma y en ningún momento, claro que ni siquiera ha sido esa parte de nuestra política, el poder tener políticas recaudatorias. Simple y sencillamente estamos nosotros acatando una disposición legal que aprobó el Congreso del Estado y como tal, pues simple y sencillamente nosotros estamos acatando lo que es la norma. Aunque en el caso de que si el dueño no registra a tiempo a su mascota y por circunstancias ajenas, es sorprendido por un inspector cuando esta mascota haga sus heces fecales y no las levante o no traiga el collar, será multado por esos conceptos y por no contar con el registro oficial. En este caso el reglamento no es específico en señalar cuál es el monto por no tener un registro, pero mientras tanto se otorgarán tres meses para que los dueños registren a las mascotas. No es decir que, oye, se va a cobrar o algo así, no, inclusive lo que es el registro es totalmente gratuito, entonces en ese aspecto, en ese sentido. Aquí el llamado a la gente es al tener compromiso de cuidado con el animal y llevarlo a registrar oportunamente para no verse sorprendidos con una multa que sea impuesta después de esta fecha. Esta multa al no estar establecida en la Ley de Protección a los Animales puede ser a criterio del mismo inspector. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina